Hola, ¿qué tal? Con final feliz terminó la película para Jerry Mina en su traspaso del club brasileño Palmeiras al Barcelona Español. El equipo carioca aceptó la oferta del Barcelona Español de 12.3 millones de euros por el central de la Selección Colombia. Estuvimos en Huachené, la tierra que lo vio nacer, y dialogamos con su padre. Me dio mucha emoción y posteriormente hablé con él. Cuando hablé con él ya estaba listando maletas, ya estaba cerca del aeropuerto y le dije, Morocho, entonces ya la cosa está, me dijo, sí, papá, ya, entonces le dije, Morocho, Dios lo bendiga, gracias por ese logro que usted está teniendo personalmente y por esa satisfacción que nos está dando a nosotros como padres. Seifar Aponsá, su primer preparador físico, recuerda una anécdota que tuvo con el flamante refuerzo del equipo español cuando este tenía 12 años. El 24 de diciembre me propuso que saliéramos a entrenar, el 25 de diciembre, al lado de su primo Camilo Mancilla. Yo los cité a todos a entrenar y el 25 de diciembre conté con la sorpresa de que apenas salieron ellos dos, Jerry Mina y Camilo Mancilla. En ese momento le dije a doña Marianela y a doña Mancilla, el papá de Camilo, le dije, los dos niños van a jugar profesional. ¿Por qué? Porque vienen ellos dedicación, entrega, sacrificio. El jugador colombiano volará hoy a Barcelona, llegará sobre la madrugada al aeropuerto El Prat, firmará su contrato, hará sus exámenes médicos y por fin habrá cumplido uno de sus sueños. Desde el centro de Bogotá les informó Carlos Armando Gómez.